Si quieres precios baratos en videojuegos, tarjetas PSN Plus o tarjetas para Xbox, visita el link que hay en la descripción de todos mis vídeos para apoyar el canal y además ahorrarte un dinero. Aquí me vuelven y me vuelvan comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual vamos a ver el tráiler oficial de los nuevos operadores. ¿Cómo es posible que vayamos a ver este tráiler si todavía no los han presentado oficialmente? Muy sencillo, en el canal de Rainbow Six francés se ha filtrado el vídeo y un usuario de Reddit ha conseguido extraerlo. Así que vamos a ver este vídeo desde la página web de este usuario de Reddit y por supuesto vamos a ir comentándolo. El vídeo está en inglés pero iremos traduciéndolo por el camino. Ya hemos visto a los operadores en un vídeo pasado que subí pero aquí van a estar más explicados y sobre todo los vamos a ver en acción, disparando y jugando contra otros compañeros o enemigos. Muy importante no olvidéis dejar vuestro like y suscripción si no lo estáis. Recordad que ahora mismo soy el canal que creo que más rápido estoy subiendo las noticias de este estilo y además subir este vídeo, esta filtración quizás sea algo peligroso, quizás me meta en problemas porque no ha salido oficialmente. Así que un buen like y una buena suscripción por mi culito porque me la estoy jugando pues no vendría nada mal y sobre todo si compartís el vídeo. Así que nada, vamos a proceder, lo siento de nuevo por el eco, ya sabéis que sigo de mudanza, lo voy a decir en todos los vídeos para que no haya luego ninguna duda en los comentarios. Perdón por lo que viene a ser el eco, a ver si a lo largo de este fin de semana lo soluciono y vamos directamente a ver a esos operadores. Bueno, aquí tenemos el vídeo, está girado pero ahora lo ponen bien, lo han corregido, ¿vale? Como veis lo ha capturado con un móvil y bueno, veis que está por aquí en francés, así que bueno, a ver qué tal, cómo pinta. No he visto lo que me va a hacer el trailer, me he pinchado un poco para adelante para ver si era real. Es real, no lo he visto, así que vamos directamente a reaccionar. Se ve un poco mal, ¿eh? Aviso. Vale. Ahí tenemos, fijaos, aquí tenemos a Nook que nos están presentando, el atacante, ¿vale? Que bueno, aquí se le puede ver mejor, ya sabéis que en el vídeo que subí hace un par de días lo intentaban ver con el dron y se veía un poco mal, pero aquí ya se ve bastante mejor. Y ojo porque ya tenemos el primer dato curioso, no sé si os habéis fijado, y es que aquí, cuando ha matado a este y ha ganado la partida, si os fijáis sale una luz amarilla en medio que antes, vamos, no salía. Así que ahí lo tenemos y la FMG, que ya sé que hay mucha gente que está diciendo, ¡Joder, macho, han reciclado las armas, qué asco! Sí que es verdad, hicieron lo mismo con Finca y con Leon, no reciclaron todas, pero sí que reciclaron algunas. Y bueno, es una faena. Yo de todas formas no estoy del todo a disgusto con este arma, con la FMG creo que se llama, ¿no? Porque con Smoke jamás la he usado, siempre he jugado a escopeta, os digo que jamás. He usado este arma, así que bueno, para mí es como si fuese un arma nueva. Así que veremos a ver qué tal. Ok. Lo dicho, ahí lo tenemos. Vale, se hace más sigeloso con la habilidad y no se le ven en las cámaras. Vale, ahí lo tenemos, reventando. Y el otro es un Warden. Mira, ahí se ha visto clarísimo cómo funcionan sus gafas, cómo se las ha activado, se ha recuperado del flashazo de Blitz y pues lo ha matado. De todas formas ya lo comentamos antiguamente, no creo que sea lo más útil del mundo contra Blitz porque tened en cuenta que Warden tiene que estar quieto para que las gafas le funcionen. Eso no sé si lo acabarán cambiando porque a mí me parece un poco un mojón. Pero bueno, ya os digo, si viene Blitz y te ciegan, no te vas a quedar quieto porque Blitz te revienta. Entonces, bueno, ya veremos. A ver cómo funciona. Igual me estoy equivocando, ¿eh? Lleva la MPX. Vale, que nos van a enseñar también el mapa de café, que bueno, ya lo hemos visto en mi canal. Vale. A ver. Warden, vamos allá. Del servicio secreto, ¿vale? ¿Veis? Ahí... Ahí se ha visto bastante claro. Bueno, vamos a verlo de nuevo porque yo aún tengo mucha curiosidad con este personaje. ¿Veis? Activa la habilidad y ve a través del humo y lo mata. Está bastante interesante. Venga, él tira la candela. Ahí está. ¿Veis? Es un counter perfecto para Jim. Y a las flashes también, o sea, que está bastante bien. Para aguantar en punto no está nada, nada mal este operador, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo ha dicho? Ahí lo he entendido, ha dicho. A ver, vamos a ver las cuatro ventajas que tiene este hombre, ¿vale? Es inmune a las flashes. Bueno, perdón. Lo hemos cortado mal. Perdón, perdón. Vale, se hace inmune a las flashes, sí. Remueve el efecto del flash y te lo han puesto. Ves a través del humo, ¿vale? ¿Eh? ¿Y la cuatro? Eso no lo entiendo, no sé si voy a ver lo que dice, pero bueno. Pero es una charrada, creo. Vale, aquí tenemos un cooldown como el de Big Hill. Claro, ahí lo tenéis. Claro, igual, ya está. Counter absoluto de Blitz, de Glass y de Jim, ¿vale? Es un poco buena idea, así tal, luego gente que lleve flashes. Y con la escopeta puede molar mucho, ¿eh? Exactamente. Si te mueves y herpes la habilidad, ahí lo veis. Claro, ojito con Thatcher, a ver qué hace Thatcher, que te quita las gafas directamente. Y IQ, que te puede ver. Uh, cuidadito con IQ. Vale. Este personaje puede venir muy bien, ya os digo, tanto con escopeta como con su fusil. Pero yo creo que va a venir mejor con escopeta y la secundaria de su fusil. O sea, que veremos a ver si se usa mucho la MPX con este jugador. Los que tengáis a Valkyria de élite, imagino que el camuflaje de élite de Valkyrie se pasará directamente a la MPX de Warden, ¿vale? Y bueno, de momento me está gustando bastante el operador, porque es un operador de puntos, es de aguantar el pick. Pero bueno, luego hablaremos de eso al final del vídeo. ¡Qué chulo es! Vamos con Locke ahora. ¡Ay, qué rara que me mueve el brazo! Fijaros cómo se ve el Rappen. Bueno, ojo, ojo al camuflaje ese. Ese camuflaje yo creo que no está actualmente en el juego. Así que lo tenemos. Y también ojo al Chibi que tiene. Que no sé ahora mismo cuál es. Si alguien lo sabe en los comentarios, chicos. Ese Chibi... Interesante, interesante. Ahí está. Es un Vigil en el ataque. Es un Vigil cadeira, claro. Tampoco se le oyen bien los pasos. Me da un poco de miedo. Claro, sí que es verdad que actualmente los defensores tenían muchas cámaras. Y ahora con este personaje, pues bueno. Habrá que pensárselo. Ah, no tiene cooldown. No tiene cooldown. Es decir, que podemos usarlo todas las veces que queramos. Sin tener que esperar, ¿vale? Interesante. O sea, que no es como cadeira. Es mejor. Y además puede llevar la principal. Ahí veis cómo la coloca. Interesante. Que lleva la 5.7, la ticket. Esto ya lo vimos en un vídeo anterior. Ya hablamos del armamento. Sí, es un fragger y un flanqueador estupendo. Vale, interesante. Este personaje, por si no lo habéis entendido, se va a glitchear, ¿vale? Se va a poner, como hemos visto aquí, que se glitcheaba. Fijaros que ahí se le ve que está saltando por encima del escudo. Siempre que hagas una acción con él, como ocurre con Vigil, a Vigil se le quita el camuflaje. Y a esta mujer lo que va a ocurrir es que se va a glitchear, ¿no? Se le va a ver a través de las cámaras. Con lo cual, si ponemos un escudo y ella salta por el escudo y lo vamos a ver con la cámara. Si, por ejemplo, oye, dibujo también el camuflaje que lleva Valkyria, la ropa que lleva Valkyria, que eso también es un pequeño easter egg. Parece que va como una especie de chándal. Ese camuflaje no está en el juego, es raro, ¿eh? Muy llamativo, os diré. Ya lo veremos. El caso, saltando por encima de los escudos se le ve. Si, por ejemplo, imagino que si salta por encima de alguna mesa se le verá. Vamos a ver en qué más acciones se le ve. Al caer y demás. Y si corre, creo que si corre también se le ve glitcheado. No se va a glitchear si se mueve normal o despacio, recargando o agachándote, ¿vale? De esa forma no se produce el glitch. ¡Ay! Fijaros cómo se mueven las maderas y pisa. ¡Ay! Y su compte también es el... Fijaros, el Valkyria. Porque se glitchea, vale, vale, vale. Ahí lo habéis visto, ¿no? Bueno, si pasa por el Valkyria, por el alambre de espinos, se glitchea. Y ahora vamos a ver sus compters. Vale, las Hewmines, que si las pisa, pues... Se glitchea cada vez que le hacen daño o que se está quitando el pincho. Ah, o sea, que con el drone de Echo... Uy, es que es complicado, tiene muchos compters. Con el drone de Echo y con los drones de Mousy... Ojo, porque ya le han puesto a Mousy una habilidad, para así decirlo, más útil. Si estamos usando un drone de Echo o un drone de Mousy, vamos a verlo como si fuese un Vigil. Vamos a ver como las rayitas blancas, ¿vale? Y lo he dicho, y con el Lesion, mientras se quita el pincho, también se lo va a ver glitcheando. Mira, fijaros. ¿Veis? Con el drone de Mousy, lo ve. Ahí está. Y con el drone de Echo, que también se lee. Y el resto de cámaras, nada. Vale. Vale, y es de... Dos de blindaje y dos de velocidad, como ya hablamos. Están guays los personajes. No son nada... Fijaros en la cámara, como se ha puesto azul, cuando tienes la habilidad puesta. Ojo, ahí. O sea, que no están mal los dos personajes. No están en otro mundo, pero bueno. Hacen un apaño, la verdad. Y bueno, este es el mapa de café, que también vimos el otro día. Pero bueno, vamos a ver cómo nos lo enseñan. Ahí están las bombas. A ver cómo... A ver si enseñan las bombas un poco. Bueno, como ahora solo vamos a jugar bombas en ranked, pues habrá que aprenderlas. Vale. Bueno, kitchen. Está completamente cambiado. Y han puesto más hatches que ya las hemos visto, sí. Vale. Está súper bien. Dice que es gratis el mapa. Bueno, ya sabéis que en Rainbow todo es gratis. Es lo bueno que tiene. Están todos los élites. Prácticamente todos los gratis. O se puede comprar jugando. Vale. No dice fecha de salida de los personajes, pero lo de siempre. Siete días después de los del Season Pass. Saldrá para todo el mundo. Vale. Pues bastante interesante. Vamos a dejar por aquí el vídeo puesto. Con el volumen muteado. Bajado. Y voy a dar mi opinión. En mi opinión, Warden. El defensor está muy bien. Pero le veo un poco flojo. O sea, va a ser un operador que sirva para el late game. Para las últimas rondas. Que es cuando te tiran las flashes, las candelas y todo eso. Va a estar bastante bien para bombas. No vamos a negarlo. Pero sí que es verdad que es un poco flojo. Porque tienes que estar muy quieto. Y estar quieto es delicado. En este juego muchas veces. Depende de los ángulos que tengas. Y estamos viendo que no lleva a Akog. O sea, que estar quieto sin Akog. Mal asunto. Muy mal asunto para él. Pero bueno, está bastante guay. ¿Problema? Thatcher no. La IQ, como hemos visto ahí. La IQ puede reventar este personaje de Wallman. Porque imagino que abusará muchísimo de su habilidad. La tendrá puesta muchísimas veces. Con lo cual la IQ de Wallbands va a poder inflarse. O sea, yo me lo voy a pasar bien. Ya que ya sabéis que a mí la IQ me gusta. Y los Wallbands me gustan todavía más. Bueno, si en cualquier gameplay mío lo veis. Y lo del brazo me parece rarísimo. Se ve fatal. Y bueno, de Warden. Yo creo que poquito más que comentar. Puede estar guay. Lo de que sea gordito y sin Akog a mí no me llama la atención. Puede que sufra algún tipo de balanceo. Porque yo lo veo un poco flojo. Pero bueno. Ya sabéis que cuando por ejemplo salió Leon. Yo dije que estaba flojo Leon. Y al final le era la bestia parda del juego. Y luego vamos a ver a Knock. Que bueno, está bastante guay. Es una BG básicamente en ataque. Tiene muchísimos counters. Muchísimas pegas. Hay que estar muy pendiente de muchas cosas. Pero sí que es verdad que su habilidad secundaria. Que es la de por así decirlo. Ser sigilosa al andar. Creo que va a ser lo más chetado. Ya no lo de las cámaras. Sino lo de ser medio sigiloso. Además su habilidad no tiene recarga. Con lo cual la puedes estar activando todas las veces que quieras. O desactivando. Puedes trolear un montón. Puedes colarte de flanqueo increíble con ella. Y la verdad es que promete. El único problema con ella también. Que no tiene fusil de asalto. No tiene mirilla Akog. No han puesto ningún tipo de mirilla Akog para estos personajes. Con lo cual si estáis acostumbrados a atacar con Akog. Como es mi caso. Lo vamos a pasar mal. Lo vamos a pasar mal. Los que estéis acostumbrados como yo. Y poquito más chicos. Ya sabéis que tenéis un montón de vídeos. Con las nuevas noticias. De cómo van a ser los rankers a partir de ahora. Del mapa enseñándolo. De personajes probándolos. Tengo un montón de vídeos de los nuevos apropiadores. No estoy subiendo actualmente muchos vídeos del juego en sí. No os preocupéis. Que dentro de poco tendréis spots. Gameplays y demás. Y este fin de intentar hacer un directo. Lo intentaré. Que ya os digo la casa como me va. Y a ver si recuperamos un poco la normalidad. Estoy viendo mucho apoyo en el channel. Muchas suscripciones. Suscripciones. In The Hurt. Os llevo. Y nos vemos chicos. En el próximo vídeo. Chao.